No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la fricción querer abandonar No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das mal No es confiar, rendir gente el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo es tuya, te voy a mostrar Eso es confiar, seguir caminando cuando todo está Seguir mirando a lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Eso es confiar, en la tormenta confesar que paz En él, en la barca, sus discípulos le siguieron Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca pero Él dormía Fíjate lo que dice aquí Quiero decirte que pudo haber sido un bote de pesca Porque muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores Amados hermanos, y quiero decirte que ellos tuvieron miedo Y todos ellos eran pescadores, traían sus botes Y este bote tenía espacio para poca cabida Tenía espacio para dar cabida a Jesús y a sus doce discípulos O sea, no estaba ni tan chiquita ni tan grande Y era impulsado por medio de los remos y velas durante la tormenta Sin embargo, las velas bajaban para que no se rompiesen Y facilitar el control del bote El mar de Galilea posee un caudal, amados hermanos de agua Poco común Es relativamente pequeño, más o menos entre 21 kilómetros de largo Por 11 de ancho Y quiero decirte Y bajo nivel del mar 208 metros Y su profundidad llega a 48 metros Más o menos es una referencia que tengo yo aquí De un momento a otro pueden presentarse tormentas repentinas Que agitan las aguas Originando olas de hasta 6 metros de altura Por eso los discípulos se vieron atrapados Sorpresivamente por la tormenta Y el peligro era tan grande Por eso ellos tenían miedo Por eso fueron y despertaron a Jesús, verdad Y entonces Jesús les dice ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantando se reprendió los vientos El mar y se hizo grande bonanza Ahí en la palabra pon Se hizo grande bonanza Subrayalo Y se hizo grande bonanza Que significa bonanza Tiempo sereno y tranquilo Amén Y déjame decirte otra cosa A pesar de que los discípulos Habían sido testigos Amados hermanos De muchos milagros De que había hecho nuestro Señor Jesucristo Se llenaron de pánico En esa tormenta ¿Sí? Como navegantes experimentados Porque eran navegantes experimentados Estaban conscientes del peligro existente Lo que no sabían Era que Cristo Podría dominar las fuerzas De la naturaleza Amén Hay siempre una dimensión En nuestras vidas Amados hermanos En la que sentimos Que Dios no puede Obrar Pero mira aquí lo que hizo En el mal del Señor Hay momentos en nuestra vida Que sí pensamos ¿Sí? Pero cuando comprendemos Fíjate bien Cuando comprendemos Bien Quien es Jesús Entendemos que Él camina Que Él calma las tormentas De nuestras vidas Que Él calma La tormenta De la naturaleza Que las tormentas Del corazón Atribulado Quiero decirte Que esa tormenta Del corazón atribulado Lo que te está atribulando El poder de Jesús Que calmó esa tormenta Cuando estaba con los discípulos Puede también calmar Las tormentas Quebraman en nuestras vidas El día de hoy Él está dispuesto Amado, amado Para solucionar mis problemas Perdóname Padre En el nombre de Jesús Y te pido Padre Santo Que en esta hora Tomes el control De todas mis situaciones De todos mis problemas Que yo te entrego Mis cargas Como dice tu palabra Venid a mí Los que estén trabajados Y cargados Que yo los haré descansar Yo quiero descansar En tu presencia Hoy quiero descansar En ti Señor Jesús Y aumentame mi fe Fortaléceme mi fe Padre Santo En el nombre de Jesús Y todo lo que está oprimiendo Mi vida Toda ansiedad Toda angustia Todo temor Se va de mi vida Ahora mismo En el nombre de Jesús Y me declaro libre Por la sangre De nuestro Señor Jesucristo Confiando Padre En el nombre de Jesús Que usted tiene El control de mi vida De mi familia De mi matrimonio De mis finanzas De mi salud De mis seres queridos Señor Que usted tiene El control Padre Santo Y hoy quiero confiar En ti Señor Quiero agradarte Padre Aumentame mi fe Y fortaléceme Padre eterno Fortaléceme En el poder De tu fuerza Porque yo solo Sola no puedo Te lo pido En el nombre de Jesús Señor Toma el control Y calma las tormentas Que hay en mi corazón Padre Quiero confiar En tu palabra En tus promesas Sé que pronto vienes Y quiero irme contigo En el nombre de Jesús Amén Y amén Si usted no ha aceptado A Jesucristo Como Señor y Salvador Lo invito a que haga Esta oración Padre Santo Reconozco Que soy pecadora Reconozco Que te necesito Padre Reconozco Que tu Hijo Jesús Murió por mí Cristo Jesús Entra a mi corazón Hoy te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y cumple tu propósito En mi vida Y lléname De tu Espíritu Santo Dame hambre Y sé de tu palabra Anhelar tu presencia En el nombre de Jesús Y te entrego mis cargas Gracias Y hoy decido Perdonar A todas aquellas personas Que me han lastimado Me han ofendido Y yo las bendigo Y las perdono En tu nombre Cristo Jesús Para yo poder ser perdonada Por ti Padre Santo En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén Y amén Que sigue de haber hecho esta oración Órale la palabra Congregate en una iglesia Donde prediquen Un verdadero evangelio Y bendiciones Maranata Cristo viene Todo lo que estamos viendo Terremotos Tsunamis Huracanes Volcanes Son los principios de dolores Que habla la palabra En Mateo 24 Maranata Cristo viene Que tengas un bendecido domingo Este fue tu programa Meditemos en la palabra Con tu amiga y hermana Con tu amiga y hermana En Cristo María Guadalupe Guerrero Blanco Nos vemos en la próxima Te dejo con esta alabanza preciosa Y pues bueno Amados hermanos Sigan echándole ganas Congréguense No dejen de congregarse Como muchos tienen por costumbre Y pues bueno Hasta la próxima Bendiciones Házme saber tus peticiones Por este medio Para estar orando Amén Y dale un like Al programa Y conmigo